Es, que es, que es, que es, que es, que es, que es, Fortaleza es De nuestro hermano, César Guarachi, para su bloque, Fortaleza Como siempre, solteras de lo mejor Fortaleza va bailando con amor y pasión Bellas mujeres lo acompañan, reluciendo esta pasión Fortaleza va bailando con amor y pasión Bellas mujeres lo acompañan, reluciendo esta pasión Por ti daría mi amor y mucho más Por ti la vida, morenita Por ti daría mi amor y mucho más Por ti la vida, morenita Ay amor, bailo junto a ti De corazón, Fortaleza son Ay amor, bailo junto a ti De corazón, Fortaleza son Todo baila, todo baila, todo baila Micholita Con el bloque, Fortaleza Uh, ha, 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 ha Como siempre Solerán de lo mejor Fortaleza va bailando con amor y pasión Bellas mujeres lo acompañan, reluciendo esta pasión Fortaleza va bailando con amor y pasión Bellas mujeres lo acompañan, reluciendo esta pasión Por ti daría mi amor y mucho más Por ti la vida morenita Por ti daría mi amor y mucho más Por ti la vida morenita Ay amor, bailo junto a ti De corazón Fortaleza Ay amor, bailo junto a ti De corazón Cortaleza Los panos Los panos Los panos bailando La morenada Al amor Al amor Y mucho más De corazón Fortaleza De corazón De corazón De corazón De corazón De corazón De corazón Gracias.